Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresudconsciente.com Vamos a hablar acerca de las cosas que contaminan nuestra energía personal las que hacen que haya una fuga de energía y cómo limpiar todas esas cosas que llegan a nosotros y que nos empiezan a absorber nuestra energía y para eso es lo que llamamos nosotros higiene mental cómo ejercer esa higiene mental bueno, ya hemos hablado lo suficiente acerca de cómo las impresiones que llegan del mundo exterior nos afectan, ¿cierto? cómo todo lo que recopila a través de nuestros sentidos entonces de alguna manera esa información llega a reforzar ciertos circuitos neuronales estimula ciertas hormonas, nos hace actuar de cierta manera porque somos mecanismos que actuamos e interactuamos con ese mundo externo simplemente no podemos decir no me afecta, ¿sí? porque somos unos mecanismos entonces empezamos a mirar cómo la información alimenta nuestra mente démosle un pequeño recorderis porque eso ya lo tocamos en las primeras clases ya sabemos entonces de que la información viene a ser algo que nutre nuestra mente si nosotros lo comparamos con nuestra vida diaria, con el alimento que consumimos para nuestro cuerpo físico pues este alimento, la intención es adquirir unos nutrientes, ¿sí? unas vitaminas A, C, zinc, potasio, magnesio, calcio todo este tipo de cosas que hacen que nuestro cuerpo genere un mejor funcionamiento, ¿sí? entonces a partir de lo que uno está consumiendo eso va a generar unas deficiencias o unas fortalezas en nuestro organismo, ¿sí? entonces de la misma manera la información afecta nuestro comportamiento, ¿sí? fortalece unos patrones de conducta o debilita algunos tipos de pensamientos que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿sí? por ejemplo, consumir información de autoestima pues obviamente va a reforzar el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos y nos puede estimular a actuar de manera positiva, ¿sí? o por ejemplo, hagamos, miremos por ejemplo una comida que tú tengas dañada en, no sé, en la nevera consumes esa información dañada, ¿sí? pues entonces ¿qué va a suceder si consumes algo podrido o descompuesto? pues simplemente va a afectar tu salud pues lo mismo sucede con la información basura con información que es negativa que te llega a tu mente y tú crees que no te va a afectar pero sí que te afecta, ¿sí? y genera todo tipo de fenómenos como por ejemplo fantasías, escapes de la realidad y todo tipo de fenómenos que poco a poco vamos a ir estudiando un poco más, ¿sí? entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? información de violencia consumida en exceso pues genera una tendencia hacia unos comportamientos violentos, ¿sí? porque uno se va familiarizando y va generando, va a reforzar ciertos patrones de conducta porque eso lo va normalizando el cerebro como lo vamos a mirar un poquitico más luego, ¿sí? ya porque lo toquen los mecanismos del cerebro sí, los mecanismos ya pude haber tocado ese tema entonces es eso mira, vamos a ver un problema que sucede mucho respecto a un exceso de información o carencia de información por ejemplo, si tú consumes un exceso de información positiva vas a llegar a pensar que puedes con todo, ¿sí? porque la información positiva te dice mira, piensa positivo, tú puedes con todo para adelante, confía en ti, tin, 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 tin tú te llenas de eso en exceso y puede que genere una cierta distorsión de la realidad en donde no veas las cosas como son y no te percates de los peligros por estar intoxicado de cierta manera de una sobresaturación de información positiva la cual es positiva pero en su justa medida y lo mismo sucede con la ausencia de información por ejemplo, yo creo que es por todo conocido que los niños cuando pequeños no consumen tierra supuestamente crecen con un organismo débil ¿sí? porque su organismo no se acostumbró a desarrollar unos mecanismos de defensa entonces lo mismo sucede cuando nosotros nos apartamos de todo lo negativo no queremos saber de nada de ellos no tenemos ningún tipo de experiencia negativo para no afectar supuestamente nuestra aura y todas esas cosas sí, pero, bien, no nos contamina pero genera un síntoma de indefensión en la cual de un momento a otro por estar en nuestro mundo idílico llega a una situación negativa y ¡pum! ¿cierto? nos afecta gravemente cosa parecida a lo que sucedió con el Tíber ¿sí? saben ustedes que el Tíber era bueno, un país de ahí donde está el Tíber era una nación independiente y era la cuna de la espiritualidad del Medio Oriente allí estaba el Dalai Lama que era la reencarnación de las anteriores Dalai Lama y tenían toda este toda es la fuente del budismo sí, es de donde se sostiene todo este tema con el budismo la meditación, la reencarnación le damos grandes fuentes de información a todos estos lugares pero ¿qué sucedió? entonces China llegó se convirtió en una potencia mundial llegó e invadió a este país y el Dalai Lama tuvo que huir de allí ¿cierto? porque obviamente pues al ser unos sitios donde se maneja la paz y la armonía y el amor no estaban preparados para este tipo de situaciones y por eso tuvo que huir alguien que que se ha dedicado toda la vida a la espiritualidad pues entonces lo mismo pasa con nosotros si nos aislamos de ciertas circunstancias de ciertas realidades de ciertos conflictos nos genera en nuestro organismo una sensación de indefensión y hay que tener mucho cuidado con eso entonces lo que nosotros tenemos que hacer es consumir las vitaminas que nos faltan ¿sí? situaciones que nos generen unos saberes y unos conocimientos o libros y literatura que nos haga caer en cuenta de cosas que generalmente no caemos en cuenta de la misma manera que tus huesos para ser fuertes y saludables necesitan la vitamina llamada calcio pues entonces lo mismo sucede con nuestra con nuestra personalidad y con nuestras emociones ¿sí? necesitamos consumir información y experiencias que nos fortalezcan las emociones positivas que nos afirmen un carácter que nos permitan generar pensamientos de abundancia y todas esas cosas que seguramente por una falta de educación en la cultura y en la familia y en los amigos no tenemos a nuestro lado ¿sí? entonces obviamente una de las cosas que más tenemos que tener cuidado es con la calidad de información que llega a nosotros ¿sí? si huele mal pues seguramente sabe mal ¿sí? hay que tener en cuenta eso pero a veces que son cosas que tienen un paquete muy bonito ¿sí? se ve todo muy genial pero es solamente el empaque va uno a utilizar el producto y realmente no hay algo que te pueda servir ¿sí? entonces hay que tener un equilibrio en eso saber algo como lo puedes percibir que características tiene pero también no solamente fijarse en el empaque ¿sí? entonces una manera de saber que tipo de información te puede ayudar es que tú lo pruebas y a ti te interesa y te sigues sigues queriendo más de ese de esa información te apetece y te gusta entonces es una buena señal de algo que tu organismo necesita ¿sí? también una buena información es la que tú sientes que te libras de algo ¿sí? como que te liberas como que tú consumes y te empieza como a sanar ¿sí? entonces esa información es también importante y no genera negatividades o sentimientos negativos como de de así ah bueno tal cosa ¿sí? como de venganza todo ese tipo de sentimientos negativos no es bueno consumir una información de ese tipo ¿sí? y lo otro es que afirma tu confianza te haces sentir seguro de ti mismo pero no te genera dependencia ¿sí? porque la dependencia pues también es una información negativa tú tienes que consumir información que ayude a vitalizar tus puntos fuertes y te llene de confianza y de ganas de seguir adelante con tus fuerzas y con tu inteligencia que eso sería lo importante eh otro problema tenemos es con la saturación de información es otra cosa que te te afecta negativamente ¿sí? porque te produce una indigestión ¿sí? una indigestión de información de conceptos como cuando tú te llenas ¿cierto? tú vas a comerte un buen plato y está tan delicioso que pides esas tres y cuatro platos del mismo ¿qué sucede? te indigestas pues lo mismo sucede con la información que llega a nuestra mente con esas impresiones que vienen a ser como el alimento ¿sí? nos vuelve impulsivos ¿sí? porque hay una cosa que queremos luego otra cosa y otra cosa que nos confunde ta 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 y toda esa información llega a nuestra mente y nos genera más mal que bien entonces otro problema con lo que tenemos que tener mucho cuidado es con los conceptos avanzados ¿sí? ya hemos hablado que la información llega a nosotros no de acuerdo al nivel de conocimiento que estemos preparados para asumir sino que delante de nosotros llega una información y tú crees que te puede servir pero sin tener los conocimientos base pues entonces no vas a poder comprender los conocimientos que vienen de ahí en adelante por eso yo te recomiendo que este curso lo sigas en orden ¿sí? para que no te adelantes a unos conocimientos de los cuales tú necesitas son las bases y las primeras bases generar una sanación emocional ¿sí? entonces es importante tener en cuenta eso y entonces la vida no es como en la universidad que en nivel 1 nivel 2 y la clase de 5 matemáticas 1 matemáticas 2 ¿no? a veces encontramos en nuestra vida matemáticas nivel 3 y nosotros todavía no hemos aprendido a sumar ¿sí? ¿qué hace entonces? confundirnos todavía muchísimo más y hay que tener mucho cuidado con eso lo otro que tenemos que hacer es aprender a digerir la información ¿sí? porque a veces consumir mucha información no nos da espacio para analizar y ser conscientes de lo que estamos consumiendo ¿sí? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? aprender a separar espacios o sea es importante que tú adquieras información ¿sí? porque si no adquieres información te vuelves obsoleto ¿sí? y llegarán nuevas ideas estarán rondando nuevas ideas pero como tú no estás en contacto con ello pues entonces tus ideas se van volviendo anticuadas ¿sí? tienes que actualizar tu conocimiento siempre ¿sí? pero no todo el rato es decir tú adquieres un conocimiento te apartas lo digieres lo aplicas y aprendes ¿sí? y a partir de ahí te preparas para adquirir una nueva información que actualices tus visiones de acuerdo al ritmo moderno de la vida entonces hay que tener cuidado con eso entonces que tienes que hacer es aprender a discriminar la información que llega a tu vida ¿sí? miremos por ejemplo el estómago cuando recibe todo ese alimento lo que hace es separar los nutrientes ¿sí? y lo que no le sirve y ya lo considera que no le va a aportar al organismo pues entonces lo expulsa ¿sí? pues entonces nosotros también tenemos que hacer de manera similar con la información tenemos que concentrarnos en toda la información que está a nuestro alrededor y concentrarnos en lo importante ¿sí? para ir adquiriendo esa información importante de tal manera que nutra nuestra vida y aprender a discernir y sacar lo que no es positivo para nosotros ¿sí? no porque no necesariamente sea positivo sino porque seguramente no lo necesitamos en ese instante ¿sí? entonces o hay información que hay información muy valiosa a veces que se encuentra en lugares que tú no que tú percibes como que no puedes aprender algo de ahí o que no es bueno ¿sí? pero puede que estando ahí tú puedas adquirir algo positivo como cuando por ejemplo estás trabajando ¿sí? te llenas de estrés te concentras en lo negativo entonces es como si consumiéramos lo negativo y desecháramos lo positivo no tú cuando estés por ejemplo en una situación en una circunstancia que te esté agobiando aprovecha para sacar lo positivo de ahí y desecha lo negativo ¿sí? entonces aprovechas para sacar potenciales para aprender nuevas cosas y seguramente a partir de eso te volverás más fuerte porque has aprovechado tu tiempo ¿sí? pues entonces es así yo por ejemplo a mí me gustan muchas las series de mafiosos ¿sí? pero yo sé que por ejemplo en una mente infantil e inmadura puede generarle comportamientos y patrones de conducta negativos ¿sí? porque ver a ese tipo que se la pasa disfrutando así en aventuras en sus aviones con sus mujeres con sus autos y dando balas y se ríen y todas esas cosas y se mantienen jodiendo todos los episodios a la gente buena y noble ¿sí? pues entonces una mente inmadura puede tergiversar esa información no está preparado para recibir ese tipo de información y le puede afectar negativamente si se le dan unas circunstancias como nosotros vamos a ver en unas próximas clases en la medida que haya unos contextos que favorezcan el cultivo de esos pensamientos y si no hay unas bases una persona puede generarle tendencias y conductas negativas ¿sí? entonces pero yo lo que hago es para analizar unos contextos culturales que me ayudan a ser más conscientes de cierto tipo de situaciones ¿sí? entonces es eso tú tienes que aprovechar circunstancias que tú convives con ellas para sacar lo positivo entonces eso sí aprende a determinar la naturaleza de ciertos conocimientos ¿sí? determina el efecto de ese conocimiento que tiene en ti así como yo te estoy diciendo con la serie de mafiosos bueno tú dices esto me puede generar ciertos tipos de comportamientos ¿sí? por ejemplo hay un conocimiento que hace años yo leí muchísimos años ¿sí? leyendo un libro acerca de la ley de la ventaja ¿sí? de cómo aprovechar las ventajas en las circunstancias de la vida y ser ventajoso ¿sí? no lo terminé de leer porque me concentré en otras cosas y ahora aparece un nuevo libro por ahí que está muy de moda en TikTok y en redes sociales que son las 48 leyes de poder ¿sí? cosa que yo no he querido ponerme a leer porque no quiero contaminarme de una información que me genere sensaciones de manipulación ¿sí? no es bueno por lo tanto prefiero no hacerlo podría sacar información valiosa de ahí pero como es un conocimiento con un enfoque pues entonces puede contaminarlo digamos el pensamiento y darle cierto tipo de comportamiento a uno que no es tan importante o no es bueno uno estarse involucrando con ese tipo de ideas ¿sí? entonces porque hay pensamientos hay conocimientos que te generan y te alimentan el orgullo ¿sí? la vanidad la rebeldía ¿sí? no es bueno alimentar ese tipo de sentimientos ¿sí? por lo tanto cuando tú consumes información ves noticieros hablas con amigos ves series de televisión tienes que tener mucho cuidado con la naturaleza del conocimiento que te está transmitiendo ¿sí? por ejemplo hoy en día habiendo tanta mujer hermosa que uno pues obviamente no es indiferente a esos encantos entonces uno entra a TikTok y pura mujer hermosa bailando ¿sí? pero uno entiende el sentimiento que eso le genera porque lo vuelve a uno ganoso e impulsivo y ya cuando uno va al mundo real pues entonces esa ansiedad no la va a poder disimular y no es tan chévere ¿sí? entonces por eso uno mejora esos conocimientos sí muy lindas muy preciosas pero dejémoslas allá en sus bailes y a quien decida consumir ese contenido obviamente el cual uno no es indiferente ante ello entonces hay que tener en cuenta eso lo otro es que uno tiene que desidentificarse de la información ¿sí? entonces la desidentificación es importante porque tú no te puedes confundir ni creer que eres ese conocimiento que estás consumiendo ¿sí? ese conocimiento que tú estás consumiendo se forma en forma de pensamientos pero tienes que entender que no eres lo que tú piensas ni tampoco eres lo que tú sientas lo que tú sientes tú simplemente esos son pensamientos y emociones y emociones que están para servirte a ti y utilizar a tu favor y es lo que estamos enseñando en este curso entonces para no identificarte con este tipo de pensamientos y sentimientos tienes que ubicarte por encima de ellos y identificarte con algo llamado ser ¿sí? tú eres un ser cuando tú te identificas con el ser una existencia entonces tú sabes que los pensamientos y emociones están a tu favor y que tú los puedes utilizar como tú quieras no son ellos los que te dominan a ti sino eres tú quien los dominas a ellos ¿sí? entonces tú no eres alguien lleno de ira no tú eres alguien que te da ira en determinadas circunstancias el concepto es completamente diferente ¿sí? entonces tener en cuenta que estos son herramientas las cuales tienes que utilizar para empoderarte ¿sí? sobre ellos y no ser la víctima de ellos entonces ahora hablemos acerca de la transformación de la negatividad en tiempo real ¿sí? entonces tienes que cuidar toda esa cantidad de información que llega día a día ¿sí? no consumas tanta información ¿sí? separa espacios para estar solo para estar haciendo cosas importantes para tu vida y disminuye la información ojalá en un 50% y si puedes en un 20% y solamente consume información que te pueda servir lo otro es ser consciente de cómo te afecta como ya lo dijimos y en las circunstancias que tú vivas siempre analiza cómo lo que te está llegando te está despertando ciertas emociones por ejemplo estás en una reunión alguien te ofende tú puedes decidir no ponerle cuidado y aunque lo ideal es que entiendas cómo eso te está afectando ¿sí? y qué puedes hacer al respecto ¿sí? porque si tú simplemente lo ignoras de toda manera la información llegó entonces tienes que pensar por qué la persona dijo eso y si lo dijo con algún sentimiento de rabia y si lo dijo con rabia es por qué actúa de esa manera tú llegas allá a comprender esa información y es una manera de digerir esa información de transformar eso ¿sí? y luego llegas a casa y analizas el efecto negativo que tiene en ti si dices bueno me hizo sentir culpable me hizo sentir que no era capaz pero realmente no soy culpable realmente no soy capaz he fallado ¿qué puedo hacer? pero realmente soy así o es una circunstancia que no tuve en cuenta así ese tipo de análisis te ayudarán a transformar esa información ¿sí? lo otro es que tú tienes que aprender a medir los niveles de consecuencias de tus actos es decir las cosas que tú dices cómo afectan a los demás y cómo regresan a ti ¿sí? dependiendo de los sentimientos que tú generes en los demás y las acciones que surjan a partir de tus palabras y tus acciones lo otro es que tienes que aprender a desintoxicarte ¿sí? de la información porque nosotros vivimos intoxicados de información intoxicados por información que genera sentimientos negativos hay que tener mucho cuidado con eso como por ejemplo las noticias ¿sí? información que no estamos preparados para recibir como ya lo mencioné ¿sí? información que está por encima del conocimiento que estamos dispuestos a entender y cómo influencian los conocimientos y las personas a nuestra personalidad hay que también tener cuidado con los conocimientos extraños porque uno por ahí se encuentra todo tipo de conocimientos extraños de cosas raras ya lo había mencionado en una clase anterior termina uno haciendo una cantidad de cosas raras yendo de por una montaña y metiéndose quién sabe dónde ¿sí? entonces cuando lleguen a tu vida conocimientos extraños primero guárdalos para ti trata de aplicarlos poco a poco a ver qué efectos tienen en tu vida ¿sí? porque ese concepto de que no me importa el que dirán hay que tener mucho cuidado con eso eso está bien pero también hay que tener en cuenta que tenemos que manejar una reputación ¿sí? porque si tú generas confianza y manejas una buena reputación podrás aliarte a personas y podrás hacerte más fácil las cosas mientras que si tú te tiras a todo el mundo encima pues entonces no vas a poder integrarte a los beneficios que conlleva vivir en sociedad ¿sí? entonces también ten en cuenta esas intoxicaciones de sentimientos negativos como el rencor la envidia la ambición desmedida analiza todos esos sentimientos que te están generando para que y mira la fuente de donde están llegando esos conocimientos que te está produciendo que tú empieces a pensar de cierta manera y que te genere unos sentimientos negativos y desbordados ¿sí? bueno entonces hablemos entonces acerca de manchas ¿sí? cosas que manchan nuestra personalidad cosas que nos atascan ataduras apegos cosas que nos marcan ¿sí? y que nos generan creencias limitantes entonces lo primero que hay que hacer es que hay ciertas energías que nos mantienen atados a ciertas situaciones ¿sí? entonces usted tiene que identificar qué energía o qué cosa está produciendo esa atadura ¿sí? esa atadura y también identificar en tu vida cuál es la situación más dura más insoportable más imposible que tú estés percibiendo que tú digas esto definitivamente es imposible esto es insoportable esto es demasiado doloroso ¿sí? entonces lo que crees que no puedes soltar tú dices no es que yo no soy capaz de soltar esto no es capaz de dejar esto ¿sí? y ubicarlo delante de ti porque es algo en lo cual tú te vas a concentrar para empezar a solucionar tu vida ¿sí? tienes que concentrarte en ello y verlo como una prioridad para empezar a trabajarlo ¿sí? entonces si tú crees que hay algo que no eres capaz ubícalo delante de ti y hazlo haz todo lo posible por ser capaz de ello ¿sí? concentra toda tu energía en ello todo tu poder personal que es el que estamos enseñando a acumular en estas clases ¿sí? eh... algo que tú crees que no eres capaz pues entonces hazlo si crees que es imposible vuélvelo posible si crees que es difícil vuélvelo fácil ¿sí? si crees que no puedes borrarlo pues intenta borrarlo poco a poco lo que te amarra suéltalo ¿sí? si algo te duele vuélvelo una fortaleza si algo te debilita haz de esa un entrenamiento para volverte más fuerte si algo te doblega a ti concéntrate en doblegarlo ¿sí? enfoca tu atención en ello no dejes que algo te limite ¿sí? enfócate en superar el límite y piensa día a día cómo hacerlo realidad eso sí en cosas enfocadas ¿sí? no es decir bueno ahora ven mundo y para las que sea no respecto al reto más importante que tú tienes en tu vida enfócate porque lo tienes que hacer y lo tienes que superar ¿sí? entonces bueno hablemos finalmente acerca de cómo limpiar nuestra mente acerca de la higiene mental ustedes saben que todos necesitamos bañarnos ¿sí? forma parte de las rutinas de nuestra vida no solamente bañarnos sino limpiar cada cosa en nuestra vida por ejemplo limpiar los muebles limpiar las paredes limpiar la lavar la losa pues todos necesitan una limpieza porque todo genera un residuo el estómago consume información y esa información la digiere y alguna de ellas la bota ¿sí? entonces lo mismo sucede con nuestro cuerpo ¿sí? nuestro cuerpo mental y emocional se ensucia con mucha facilidad ¿sí? entonces respecto a estas manchas a estas emociones negativas que ya la vamos a ver en una próxima clase cómo manejarlas muchísimo mejor entonces lo más importante es que tú tienes que hacer una rutina de limpieza ¿sí? porque lo peor que tú puedes hacer es acostarte lleno de mugre ¿sí? o sea lleno de emociones negativas y pensamientos negativos rencores envidias orgullos todo eso usted se acuesta con eso pues no es bueno para usted ¿sí? entonces lo más importante es que usted de la misma manera que cuando usted se mancha de pronto le cae una salsa en tu camisa tú lo primero que hace es cambiarte de camisa o simplemente ir a lavarla si no puedes cambiarla pues entonces lo mismo tienes que hacer tú con la limpieza de tus impresiones tienes que ejecutar de inmediato ¿sí? tienes que ejecutar la solución de inmediato entonces cuando un impacto negativo llegue a ti tienes que salir del lugar que está produciendo ese impacto y empezar a pensar en emociones positivas ¿sí? empezar a pensar en cosas de por ejemplo que tú eres inteligente de que tú vas a respirar hasta calmarte ¿sí? bueno tengo que actuar mejor en esta situación no me voy a dejar descomponer por ello ¿sí? no voy a dejar que afecte mi salud emocional voy a porque así sucede con el mugre tú lo dejas por mucho tiempo en un lugar si algo incluso te produjo una herida pues entonces tú vas y la curas de inmediato ¿sí? pues lo mismo con cosas que te impactan a ti emocionalmente si te producen heridas mejor más rápido aléjate y busca curarte ¿sí? entonces tienes que hacer eso calmarte aprender a a respirar y por eso los ejercicios de respiración asistir a clases de relajación y de meditación van a ayudar a que tu mente se limpie de toda esa carga negativa ¿sí? si tú creas esas rutinas de meditación y lo aplicas día a día antes de acostarse pues entonces vas a ser capaz de transformar toda esa carga negativa que tú tienes y que no eres capaz de transformar porque al fin y al cabo pues no eres una máquina insensible eres un ser humano que tiene sentimientos y simplemente con buenas intenciones no vas a transformar esa negatividad ¿sí? tienes que ejercer una rutina en la cual tú aprendas a manejar todas esas emociones negativas ¿sí? e insertar pensamientos positivos consumir información que te llene de cosas positivas y de las cuales tú aprendas ¿sí? entonces la manera en que tú vas a ejecutar esa higiene mental ¿sí? vas a limpiarte de pensamientos negativos y emociones negativas a través de la meditación y vas a inyectar nuevas cosas positivas a través de leer pensamientos y libros de positivismo y autoestima y todo este tipo de cosas entonces bueno era lo que les quería hablar nos vemos entonces en la próxima clase espero que les quede claro el tema de cómo las informaciones afectan tu comportamiento cómo discriminarlas y finalmente cómo limpiar aquello que no te está o que no te vaya a generar un beneficio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.